¿Qué tal amigos? Les saluda Charlie Cajares de los Latin Brothers. Los invito a que se queden con Post Latino, el periódico más pegado de la zona. ¡Mirad, eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal, mi gente! ¡Debidamente me cortaría, coloca la parte norte! ¡Señor! 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 ¡Un fuerte aplauso para que se anime bien! ¡Vaya que rico! ¡Ahit! 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 ¡Y esa es comciaż Head! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!